Tras 42 años del estreno de Raiders of the Lost Ark y 15 años desde Kingdom of the Crystal Skull tenemos la quinta y última película de la franquicia de Indiana Jones Está pasando un camión, probablemente lo está guiando Indy Y adelante, lo mejor que tiene esta película es ver por última vez a Harrison Ford ponerse la fedora y el látigo para interpretar nuevamente a Indiana Jones y es una despedida digna del personaje La película alrededor de esa despedida se deja ver Ni la odié, ni me mató Pienso que es demasiado larga, pienso que pudo ser más corta Pero vamos a los detalles El filme empieza con una escena flashback en los 1940, imagino en donde vemos a un joven Harrison Ford y lo primero que sorprende es el CGI por los primeros segundos Cuando vi ese rejuvenecimiento de Harrison Ford dije ¡Ah, diablo! Se ve bien brutal Y después siguieron pasando los segundos y tú le notas en los ojos, en la boca, depende del ángulo Se nota que es CGI, pero es perdonable También la voz se nota que es la de Harrison Ford mucho más viejo porque tiene esta profundidad y cansancio y esa rasposidad que tiene la voz de Harrison Ford hoy en día Pero mientras más sigue pasando la escena el CGI se vuelve peor Empieza súper bien cuando él está corriendo por encima del tren Yo ahí traumado con flashback de The Flash Después de eso, vemos a Harrison Ford a finales de los 60 Siendo un profesor Básicamente en su primer día de retiro Y aquí hay una de mis escenas favoritas de toda la película Y yo podría ver una película entera Quizás una película entera no Pero 20 minutos de Harrison Ford dando una clase de arqueología o de historia Ya que en esta escena vemos Pues, él está dando esta clase A estos estudiantes que realmente no le importa la asignatura Que no leyeron lo que él mandó Y de momento cuando alguien le responde una pregunta Tú ves como Harrison Ford En este caso el personaje de Indiana Jones Como que le prende una llama Esta pasión De hablar de la historia De estos objetos Y fue bien impactante Que esa sea una de mis escenas favoritas Y Phoebe Waller-Bridge Interpreta a Elena Que es la hija de Indy Quien está buscando información Sobre el Dial of Destiny El Dial of Destiny De un objeto De un mago Un deus máquina Que como en todas las películas de Indiana Jones Y aquí tenemos Una de las persecuciones más lentas Que yo he visto En la historia del cine Wow Pero tú esperarías que te diga Ah, es porque Pues, él está viejo No, el personaje de Elena Es súper lento Corriendo Y esta escena donde se están escapando Y ella corriendo los techos Súper lentos La edición trata de hacer lo que puede Y después Harrison Ford Se sube un caballo Y pues tienen que cortar Porque Harrison Ford está viejo Y pues tienen todos estos cortes Que sí, yo lo esperaba Pero como quiera Esta gran escena Está buena Especialmente las partes De Harrison Ford Demuestra que A esta franquicia Ya no le queda nada Y eso es un negativo Esta franquicia Tuvo la vida Que tuvo que tener Y me alegra Que Harrison Ford Haya podido despedirse Del personaje En una mejor nota Que Kingdom of the Crystal Skull El villano Matt Mickelson Es un actor De ocho pares En verdad Que pudo ser cualquiera ¿Y cómo sobrevivió Matt Mickelson A la escena de apertura? Porque yo pensaba En todo momento Estuve pensando Ah, es un hermano gemelo O van a explicar Cómo sobrevivió O el McGuffin Es parte de cómo sobrevivió Y vamos a tener Esta Explicación compleja Pero no Es una película De Indiana Jones Así que Se mantiene En este espectro De Simple Mayormente divertida Tona un chic Siendo esta La única película No dirigida por Steven Spielberg De Indiana Jones Ya que el filme Es dirigido por James Mangold Mejor conocido Por Logan Creo que en general Se hizo un buen trabajo Pero pudo ser más Pudo ser más Pudo ser mejor Este filme definitivamente Pudo ser mejor Porque tiene unos temas Sobre Además del legado De esa última Gran aventura De la vejez O sea Tiene muchos temas Que se pudieron explorar Y simplemente Se mencionan Por encima Y siento que tiene Ese elemento Que tiene Logan Pero Tan y tan diluido Que perdió La oportunidad De ser Un peliculón Y simplemente fue Una película Que no me arrepiento De ver La referencia Al hijo de Indiana Jones Estuvo súper gracioso En un sentido Bien De humor Negro Personaje de Antonio Banderas Creo que hicieron Un buen trabajo Pudo ser cualquier otro actor No tuvo que ser Antonio Banderas Pero que cool Verlo en esta franquicia Y Uno pensaría Que iba a hacer Algún tipo de twist Y no me encantó Que fuera bien Straight forward No me encantó Verdad Lo que pasa con el personaje Ni Ni como El peso De lo que pasa Con ese personaje Lo trabajan después Si me gustó Que le dieran alusión Hay un peso Y esos son los momentos En donde la película Brilla Cuando Se siente Un poco Más seria Y se siente Un poco Con más Peso Otras de mis escenas Favoritas Cuando Indy está Escalando En una cueva Y básicamente Dice todo lo que le ha pasado Love it Es una película Que para mí Se deja ver No me arrepiento de verla Fue divertida Duró más de lo que tenía que durar Pero por otra parte Temos a Harrison Ford Me encantó Que no se sintiera Como un paso de batón Sino Una última Gran aventura De Indiana Jones En donde El personaje Termina En un buen lugar Y La fantasía Y ese elemento De ciencia ficción Siempre ha estado En las películas De Indiana Jones La música de John Williams Es la música de John Williams So Fue genial escucharla El CGI Funciona El mejor del mundo El The Aging Funciona La historia Se deja ver Y son ok movies Es por eso Entre lo bueno Lo malo Y lo ok Yo le voy a dar A Indiana Jones And The Diet of Destiny Una C plus Pero Esa es solamente mi opinión Ahora Déjame saber la tuya En la sección de comentarios Como siempre Si te gustó este video Dale like Y compártelo Si Me puse la camisa De Freddy Krueger Porque él también Usaba fedora Recuerda suscribirte A nuestro canal De YouTube Y darle A la campana De notificaciones Para que no te pierdas Nuestro contenido Este fue Mac De CinePR Y será Hasta la próxima ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!